Eran los perros de los aztecas, era el perro crío y el original mexicano. Según la historia, era el manjar de los reyes, pero es mentira, más que nada, pues eran. Altamente cotizados por los nobles de ellos, por sus características, dóciles, nobles. Ya en la conquista, los españoles los empezaron a exportar hacia España. Y en sí, de ahí nació la historia de que se lo comían, que era el manjar de los españoles. ¿Que se comían al perrito? Al perrito. No, de los aztecas. Es divino. Es sensible, ¿no? Es noble. Es de noble, así que... Ah, ¿no le gusta que lo toque cualquiera? No, sí, es de compañía. Ah, ok. Es muy noble, es dócil. De hecho, tienta su piel, son dos grados más de temperatura que un pelo, para contrarrestar la falta de pelo. Claro. Tienta su piel y es este. Ay, no, bueno. El estibio es caliente. Es una salida de pelo. Más que nada, para contrarrestar la falta de pelo de él. Es como un elefantito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que es el suelo escuínculo, el chihuahua, son los dos auténticos mexicanos. Son los perros mexicanos. Es como tener un elefantito medio perro. Sí, 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 sí. Pero este no tiene nada, es mucho menos pelo que el... Ah, este también es gracioso. Son de las características que tienen, que llegan a tener su cabeza en la cola o en las patas. Una de sus características es el pliegue en su oreja. El pliegue, ningún otro perro lo tiene. Ah, mira. Otra de las características es el llamado espolón. Es bastante elástico también, ¿no? El espolón. Trae sus cinco dedos más su espolón. Wow. Que ningún otro perro lo trae. Y hay otro ahí que es muy lindo también. Ahí está el otro, mira. Estos dos son perritos, aquel es perrito. Ahí es perrito. Y el chihuahua es el que... Es su primo de ellos. Es su primo de ellos. El chihuahua es de los originales. Tanto el chihuahua como este son los originales. De México. Se lo ve confundido. Ese es genial. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De qué, de qué, de qué.